Corazón Corazón Que te quise, corazón Y te escapaste una vez sin decirme adiós Corazón Que andas triste corazón Y te hace falta volver a sentir mi amor A tener mi amor Sécate los ojos y no sufras más Porque no resista el verte llorar Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven Ven, solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero, corazón 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 No te calles, corazón Quiero escuchar y curar todo ese dolor De tu corazón Alegra esa cara Y vuelve a reír Que eres más bonita Cuando estás feliz Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven Ven, solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero, corazón Ven, ven Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven Ven, ven Ven, solitario corazón Ven, solitario corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven Ven, solitario corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Baja la guardia sin ningún temor